Bueno, estamos con Autigo Benchimol tras el empate 0 a 0 de Rashid Huracán. Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Por qué no se pudo quebrar de cero? Intentamos con muchas vidas lograr el objetivo de ganar el partido, pero bueno, no salió. El hecho de estar dos meses parados y con Autigo, la vuelta se hace un poquito más complicada y un partido largo, pero no lo encontró. Y bueno, con el tema de la tabla de confesiones, viendo a un Boca que se no pierde, un Boca que siempre está en la lucha, y por eso es una gran campaña. ¿Cómo se sigue ahora con lo que queda en los campeonatos? Lo que pasa es que sigo trabajando en la agrogría, con la confianza plena del equipo y del equipo, es la forma de tener que trabajar. Un planteo anual del objetivo en el que la falta, y miramos la tabla obviamente, estamos aquí, lo bajamos, miramos un poco de cosa, que no nos mueve la aguja de la tabla, sino que nos estamos en la gancho. ¿Y cómo viste el regreso de Milín Hernández? Bueno, que tuvo la suerte de estar titular, ¿cómo la viste a ella personalmente? Bien, bien, la verdad que es una jugadora de la tirantía enorme, que se suma al plantel que viene a trabajar muy bien, así que, la verdad, muy contento con la llegada de ella. Bueno, y ya van a cerrar, ¿cómo se trabaja para el partido con platenses? Hablando de estas posiciones, ¿cómo se encarga el partido? Bueno, ahora seguramente descansar un poquito, pero ya empezar a pensar en platenses, pero estamos trabajando a largo plazo y tratando de seguir con el camino por el que venía. Un despate y una derrota, y mucho menos el partido ganado nos ha reivindicado. Sí, te haré escuchar.